Y estamos en un nuevo video de Jeremy 2.0 y estamos de vuelta en las video reacciones después de hace muchísimo tiempo Y hoy gente les tengo, bueno, una nueva video reacción que voy a ver ahorita Porque esta video reacción me lo pidió que lo viera mi querido amigo HarvaniXD Youtuber Que seguramente ya lo están viendo arriba a la izquierda, ahí su nombre HarvaniXD Así que vayan a suscribirse a su canal porque su canal es muy bueno, sube puras cosas de Free Fire Y también de otros juegos y también juega conmigo Y bueno, me dijo en el Whatsapp que yo fuera a reaccionar Oye, apenas me acaba de mostrar la miniatura, muy bien Como iba diciendo es que Johnny me acaba de hablar en el Whatsapp que lo fuera a reaccionar Y yo le dije, bueno, ok, y me dijo que me iba a gustar así que, ok, lo veré Así que bueno, vamos a ir a ver que tan bueno es y que nos tiene preparado para nosotros Ahora sí, vayamos a verlo Ah, y si no están suscritos, pues suscríbanse si les gusta este video Y si quieren ver más videos reacciones como esta Porque hace mucho que no hago unas videos reacciones así, eh Bueno, me voy a quedar sin aliento Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto Vamos a darle ¿Cómo está gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Estamos jugando a qué hora Para bajar en la Breakout Un nuevo juego que ha salido de la Play Store hace 7 días Ya tiene más de un millón de descargas ¿Qué pasa? Es un millonario Un millonario Y está el top número uno de la Play Store De los juegos más jugados de la semana Vaya, ya superó Free Fire Hola, ¿en serio? Oye, me pregunto si lo puedo descargar y algún día lo juegue con ellos Porque para mí el Free Fire ya no es lo mío Ya el Free Fire y yo ya pasamos a mejor vida Tomamos en caminos separados Y bueno, a ver si en este juego voy a tener un nuevo comienzo ahora En el Bear Raccoon, como se llama ese juego Ahí le voy a preguntar a Giovanni si podemos jugar una partida y hacer un video juntos No lo sé, pero bueno, vamos a seguir viendo ¿Qué rayos? ¿Qué me vayas? Si sin munición es pura cuchilla se los voy a matar A la grande Oye, oye Muy buen juego la verdad Oye, tal vez si me den ganas de jugarlo Vaya, pero es un video cortito Solo dura dos minutitos Pero bueno, sigamos viendo Perfecto No tengo nada Ya sabes, ya te dije Puro Que rayos Bueno, pues Ya sabes que aquí no es como los otros Que si te cansan Casi siempre hay gente Esto es flotar Yo creo que sí va a flotar No sé Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Me acaban de quebrar los pies Listo, vamos, vamos, vamos Aquí hay más gente A la grande Suscríbete y like Ok Un video cortito la verdad Pero ha estado bueno Eso era todo lo que iba a ver Bueno Pues Ha sido muy bueno el video la verdad No lo voy a negar Y Estuvo bien Muy bien Divertido A ver, vamos a ver Y solamente ese video Quería que reaccionara a Harvani XD Nada más eso A ver A ver, vamos a ver Este es su canal Si no están suscritos A ver Harvani XD A ver A ver que Y no, y no Y no se refería a que tenía que ver Estos videos O como A ver, reaccionando a peso A pluma No entiendo Ah, y que Harvani anunció de la serie Oh, si Ya casi falta poco para eso Ah, y a propósito Ya casi Ya casi está listo El especial de De haber salido de vacaciones Ya falta poco gente No se desesperen Así que bueno Parece que Solamente quería Avisarme de que Hay un nuevo juego ahora Para descargar y jugar Así que Wow Muy bien, la verdad Tal vez lo descargue Y juegue un par de partidas A ver Que tan bueno es La verdad Vamos a ver Así que bueno gente Esta ha sido la video reacción Que me pidió Me pidió Que me ha pedido Giovanni Ya sabe Muy bien Así que Ya no tengo palabras De verdad Ya no tengo palabras Se me está cayendo La lava La baba Bueno ya Y bueno Y nos vemos Hasta un próximo video Y suscríbanse Adiós amigos